Aquí estamos En este momento vamos a enviar a la gente bonita por ahí que nos ve En especial a toda la gente por ahí que nos sigue allá En los grupos de Gereza Norteña y también los compas de Rey A ver como es esto Con tu imagen aquí con mi compadre Jorge Ivo Ahí en el pinche del sexto Aquí con los compas Rey El diablo de Guerrera también está por ahí presente Gereza Norteña y los Tactos del Norte Los compas de Rey Y eso dice Me va para comprar Ramón para que sea barbecita perdida cabrón Otra imagen Clavada en el alma Y en mi pecho sangrando una herida ¿Cómo quieres mujer que te olvide? Si en el alma te llevo prendida Ilusiones tan solo ilusiones Del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido de más No pago de más Subleado de casta y orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo sí voy a seguir siendo tuyo Ilusiones tan solo ilusiones Del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido de más He perdido y no pido revancha Subleado de casta y orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo sí voy a seguir siendo tuyo ¡Suscríbete al canal!